Me gustaría que veamos la tercera parte. Para, 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 te veo muy cómodo, muy relajado, si vas a hacer lo mismo que vos. Ahí está, por favor, veamos la tercera parte de la nota de nuestra amiga Camila con su oído absoluto. Yo me siento muy contenta cuando me estoy tocando frente al público. Porque al público lo emociono. Y acá, a diez años, me encantaría recibir mi profesora y algunos años, periodista de espectáculos. A mí me gustaría aprender todo de oído y ser famosa. Y salir en todos lados, en televisión y en muchos lados, para tocar el cielo. A mí me gustaría tocar en la banda sinfónica de ciegos, para no videntes. Pero no sé cuándo. Todavía no estoy para eso. Había aprendido un poquito más. Voy a empezar a curir. Voy a empezar a curir hoy. Chicos, espero que les haya gustado mucho. Un beso para todo el mundo. Y chau, Caja Rodante. Un aplauso para nuestra amiga Camila. Muy bueno. Estaría buenísimo si un día puede venir Camila o organizarnos algo. Y regalamos acá en vivo la música. ¿Por qué no, eh? Estaría buenísimo. Bueno, hablando un poco más de este oído absoluto, ¿no? Esto que decimos. Hay muy pocas personas que lo tienen. Hay muy pocas personas que lo desarrollan o que saben que lo tienen. Pero es algo que... Es un talento. Es un talento. Es un talento.